Ojalá que la amabilidad se convierta en pandemia La vida me huele a mierda y gardenia Buscando buenos ratos entre esta podredumbre La ansiedad se quita o solo se vuelve costumbre Ya no sé, haciendo como si todo está bien Siendo que el peligro se siente rozar la piel He visto gente mala vistiendo de ropa cara He visto gente buena con tatuajes en la cara No te guíes nunca por las apariencias Me callo si no estoy de acuerdo con tus creencias Amistad vale oro y no porque puedas venderla Sé que hay una energía aunque tú no puedas verla Dejo al destino que se encargue de nosotros No quiero amigos buenos, loco, quiero amigos justos La lealtad se convierte en una trinchera Contra todo mal que pueda visitar de ahí fuera No veo alguna divinidad Escondo mi debilidad En muy pocos puedo confiar Por eso agradezco tu amistad Doble pese que siempre vas a estar Lo mismo para toda mi pandilla por igual En mi familia encuentro la energía para avanzar Durante mis momentos repletos de oscuridad Y ya no hay peligro Brindo trigo al enemigo Confío en mi destino Sé que nada está perdido Aunque siempre cambia el rumbo A buen puerto he de llegar Tienes algo yo me apunto si se trata de avanzar Caminando en el desierto y no es Bagdad Sembrando con nuestros pasos la maldad Cuida a los tuyos pero respeta al de afuera Pedir perdón antes de que alguien más muera Espejismos de realidad nos acechan Mientras que va consumiéndose la mecha Cuida a los tuyos pero respeta al de afuera Pedir perdón antes de que alguien más muera Espejismos de realidad nos acechan Mientras que va consumiéndose la mecha Gracias por ver el video.